minutos, es un gusto tener en estos micrófonos a la doctora Melisa Camarillo de Esfera Médica, que continuamente el equipo que forma parte de Esfera Médica nos acompaña aquí en Noticias Siete AM. Doctora, muy buenos días, ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, siempre es un placer estar con ustedes y con todo tu querido público. No, al contrario, gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y sobre todo de sus conocimientos, consejos, recomendaciones. El día de hoy, el tema que estamos abordando son relacionados a los dolores musculares y articulaciones relacionadas a una incorrecta postura. ¿Qué es lo que nos genera, cómo lo percibimos, en fin, qué nos puede decir al respecto? Sí, pues muchas veces nuestras jornadas amplias de trabajo, los jornaleros, gente que se dedica a trabajar mucho tiempo, ya sea de pie o sentado, pues son personas que pueden ser también candidatos a este tipo de problemas, donde tenemos una mala postura y esto se lo notamos como estamos más encorvados, incluso perdemos estatura, son pacientes que tienen muchos dolores articulares, porque el setenta por ciento de los dolores articulares van asociados a una mala postura de entrada antes de investigar otras causas. Entonces, en la consulta nosotros vemos que siete de cada diez pacientes que tienen dolor de columna, dolores de espalda, van muy relacionados y el origen es una mala postura. Entonces, estos pacientes van a presentar dolor de cuello, dolor de espalda baja, se les empieza a presionar el llamado nervio siático, que no nada más puede ser eso, pueden ser muchos otros nervios que la raíz sale de la columna vertebral. Entonces, dolores de cuello, adormecimientos en los brazos también, si es que se está pellizcando alguna raíz nerviosa, migrañas, también dolores de cabeza muy intensos, cuando tenemos una mala postura, ya que se presionan las estructuras que se encuentran en el cuello, que son arterias, venas y nervios, que cuando estamos encorvados tenemos mala postura del cuello, de la columna, pues estos se comprimen y no permiten el flujo de sangre correcto hacia nuestro cerebro, entonces eso también nos provoca migrañas. Ahora hablando de las articulaciones, podemos tener también asociados a una mala postura, dolores de hombros, dolores de codo, dolores de muñecas, dolor de rodillas, dolor hasta incluso en cómo pisa el paciente, si el paciente de pronto usa algunos zapatos, algún calzado donde se está desgastando más de un lado el calzado o del talón o de la planta, esto es muy importante revisarlo porque seguramente además de corregirle sus pies, la forma en que pisa, tenemos que corregir desde arriba, desde lo que es columna vertebral, debido a que nuestra columna es nuestro soporte en todo el organismo, entonces todo lo que te he mencionado ahorita es por decirte algunos ejemplos de los muchos que vemos que los pacientes llegan así con nosotros a Grupo Esfera América con estos dolores. Este, mientras más menciono usted la postura, yo me acomodo bien en la silla, en el saco. Doctora, comúnmente, y se lo pregunto para saber qué tan recomendable es y seguramente le tocará cuando atiende a pacientes, comúnmente si traemos un dolorcito, nos damos un masaje, nos quitamos los zapatos, nos ponemos alguna pomada, nos juntamos alguna crema, qué tan recomendable es hacer eso en lugar de acudir al médico o en qué momento se debe de decidir de ¿sabes qué? Esto no es normal, debo de ir al médico, no es necesario solo el masajito y le digo seguramente llegarán con ustedes y le dicen, oh pues es que me puse una una pomada para aligerar el dolor, pero no se me quita. Sí, exactamente, mira, el tema a veces no es que nos pongamos la pomada, a lo mejor puede hacernos efecto en el momento, a veces puede que no, las típicas recomendaciones que nos da algún familiar, alguna amistad, ¿no? Que a mí me funcionó y lo recomiendo, pero resulta que a la otra persona no le está funcionando. Esto es porque no se encontró la causa, el origen de donde realmente proviene el foco rojo de dolor y muchas veces pues también es hacer una corrección de la postura. Nosotros con los tratamientos rusos, de los sistemas rusos avanzados, con los que contamos, hacemos justamente eso, una mejoría de la del estado postural del paciente. Entonces imagínate que en una sola sesión, en un solo tratamiento, el paciente puede mejorar de manera muy significativa su postura, alinearse, ahora sí que pasar le digo a los pacientes alineación y balanceo, ¿para qué? Para que no dependan solamente de la pomada o no dependan del fármaco que a lo mejor en los primeros días le fue útil, pero si este problema no se está tratando de raíz, pues conforme va pasando el tiempo se va volviendo más y más crónico y eso es lo delicado justamente que con el paso del tiempo no se corrige el problema porque ya tratamos de dolores crónicos, ya tratamos de un desgaste que se va acumulando en esa articulación, en esa columna, en esa espalda, pues entonces eso va a ser a la larga también un tratamiento más difícil para el paciente, entonces incluso hay pacientes que tienen que recurrir a la cirugía. Ahora es importante que también dice la Organización Mundial de la Salud que de todos estos trastornos posturales y articulares, solo el 4% terminan en cirugía, entonces quiere decir que tenemos ese amplio porcentaje de pacientes que no van a necesitar la cirugía y pues justamente con los sistemas rusos avanzados, este también es el objetivo, un tratamiento que no sea invasivo, que no sea doloroso, que no sea químico, que no sea tanta inyección, toma de muestras, todo esto es el tratamiento con nosotros es muy amigable, eso también permite al paciente que en pocas semanas recupere esa movilidad, ese dolor y este y que mejore la postura al momento. ¿Con qué periodicidad hay que ir a una revisión, tal vez de rutina preventiva, para pues evitar precisamente en ser parte de esa estadística del 4% que usted nos menciona, ir ahí a esfera médica y decir, ¿sabes qué? Vengo a hacer mi chequeo rutinario. Mira, con nosotros desde la primera sesión hay cambios, ¿por qué? Porque con los sistemas rusos avanzados vamos a identificar el problema, eso se hace el mismo día, el paciente obtiene su diagnóstico, va a obtener un tratamiento para corregir postura y corregir problemas de dolor y si es necesario también pasa un tratamiento que es para detectar y reparar zonas de dolor. Entonces, nuestro objetivo principal es que el paciente tenga cambios desde la primera vez que acude, entonces generalmente son pacientes que al cabo de 8 a 10 semanas pueden notar grandes cambios y podemos ser, es posible darlos de alta en estas semanas también. Para un dolor de años o un dolor de décadas, imagínate 8 semanas, es bastante corto el tiempo. Sí, claro. ¿Qué tipo de especialidades atienden en la esfera médica? Nosotros somos especialistas en sistemas rusos avanzados y esto lo aprendemos o nos capacitamos anualmente en el Instituto de Psicofísica Aplicada en Moscú, entonces somos pues especialistas que contamos con cédula, con todas las regularidades sanitarias del país, para que el paciente también acuda con toda la confianza. ¿Dónde se localizan? Estamos aquí muy cerquita, en la zona Río, en el Centro Médico Premier, es una torre especializada, entonces para mayor información pueden comunicarse al 664-634-1640, toquitos los números nuevamente, 634-1640. Doctora Melisa Camarillo, ¿algo más que desagregar? Eso a todos nuestros pacientes y queridos escuchados que nos están escuchando en este momento, que no se acostumbren a vivir con dolor, que ya contamos con sistemas traídos desde Rusia para todos ustedes, y ahora nuevamente en ambas Californias, en Tijuana, y pues que puedan hacer una cita próximamente para tratarse ese dolor de años. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias Dolosa. Doctora Melisa Camarillo, especialista de Esfera Médica, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente, doctora, un gusto tenerla con nosotros, muy buen día. Bueno, ya lo sabe, no lo deje pasar, Esfera Médica en el 664-634-1640, es la línea en la que usted puede comunicarse para hacer su cita y pues evitar, para qué esperar, digo, ahorita nos decía, para qué ser parte de esa estadística del 4% en materia de dolores musculares, de articulaciones y tener que ser parte de ese 4% que va a requerir alguna, algún tipo de cirugía. Oiga. Gracias. 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 Gracias.